Con el sol de este día pensé, con el regalo poderte hacer, algo que tú nunca olvidarás, y que para siempre guardás, yo busco entre mis fotos una que... ¿Quieres la cabeza un poco más reclinada sobre él? Tenga algún recuerdo para ti... Y no movemos, mirad donde os se marca, así. Exacto. Vale. Quiero que sepas, que has de guardar, ese recuerdo hasta el final. Con el sol de este día pensé, un regalo poderte hacer, algo que tú nunca olvidarás, y que para siempre guardás. Quiero que sepas, que has de guardar, ese recuerdo hasta el final. Puso entre mis fotos una que, tenga un recuerdo para ti, y todas las fotos son igual, pero hay una que no es cierto para ti. ¿Ya me has cambiado otra vez de sitio?